A don Eduardo, a usted y a toda su teleaudiencia, es importante aclarar y recalcarle a la población que la información oficial es la de la Secretaría de Salud. Usted tiene una denuncia ahí sobre que una enfermera está hablando que la viajera se trasladó al hospital. La viajera no se trasladó al hospital, por consiguiente, no fue intervenida por ningún personal del establecimiento de salud. Luego, no puede decir que en el aeropuerto la gente que está revisando el personal de salud no tiene la vestimenta porque esos son lugares privados y es lo primero que nos aseguramos cuando el manifiesto llega y nos dice que viene un viajero de este país. Entonces, déjeme decirle que yo estuve monitoreando permanentemente todo el proceso de vigilancia de esta viajera y por supuesto lo primero que hacen nuestros colaboradores es utilizar la vestimenta necesaria, la viajera. Es lo que yo decía, ministra. Yo realmente a veces uno quiere eludir el tema porque hacer entender a la gente es bastante difícil cuando el tema ya comienza a no verse como país. Lo que yo decía es que quién no va a querer, si viene un paciente o alguien de Italia. De un país donde hay contagios. ¿Dónde hay contagios? Obvio que el que lo va a recibir se va a poner toda la vestimenta y todo el protocolo que tiene que cumplirlo. Sí, y eso nosotros ya lo tenemos en el aeropuerto, es parte del protocolo del personal. Anoche ellos hicieron todo eso, hicimos toda la entrevista necesaria, los exámenes necesarios para determinar cuál es el procedimiento. Identificamos desde Guatemala, don Eduardo. Es de Guatemala que la paciente venía sintomática porque yo tuve comunicación con los ministros para realizar cualquier procedimiento. Desde allá nos dijeron va sintomática. Llegó a Honduras, llega sintomática también, así que no tenemos por qué irla a llevar al hospital, que es un lugar donde nosotros tenemos una sala de aislamiento en este momento. Y la medida fue correcta. Un protocolo activado de la manera tal y como está establecido en el Reglamento Sanitario Internacional. Bueno. Bueno, gracias a la licenciada Alba Consuelo Florez.